¿Cómo es ese niño que, ya no siendo tan niño, de pronto llega un día de Sevilla a Madrid en busca de un sueño, en busca de realizarse como un gran actor y en busca de un camino que no sabía ni tenía ni idea de hacia dónde le iba a llevar? ¿Cómo era ese? A ver que me acuerde que hace muchos años. No, caíso y todos con preguntas ahí bien reflexivas. Ese niño, ese yo de hace 20 años, estaba cargado de ilusión, de inocencia. Porque ahora lo miro y pienso, ¿qué huevos tenía? Y qué valiente era más. De repente, coges las maletas y te vas a una ciudad que no conoces, simplemente con tu mochila, tu moleta y unos ahorros que tienes de tu trabajo anterior, y dices, yo lo voy a conseguir, yo voy a ser actor. No soy ni el primero ni el último que ha hecho eso, y somos muchos, pero es verdad que mantengo admiración por aquel chaval y mantengo admiración por cada uno que llega a Madrid, porque es verdad que requiere de muchos huevos y de mucha ilusión y de muchas ganas y de amar mucho una profesión y un sueño para hacer una cosa así. Y los rescoldos de aquel chaval, que aún quedan, evidentemente, yo creo que es lo que nos mantiene con fuerza aquí. ¿Cómo es ese chaval cuando pisa por primera vez un escenario? ¿O cómo es ese chaval cuando, no sé, le llama Antonio Banderas? Bueno, lo de Antonio Banderas fue muy gracioso, porque estaba en Sevilla, en una comedia familiar, yo ya había hecho la audición, evidentemente, y sonó mi móvil, y el móvil, yo cada vez que estoy en Carmona, el móvil está en cualquier sitio, en cualquier lado menos en el bolsillo, porque siempre lo olvido. Entonces, nada, estábamos comiendo y dije, bueno, bien, no paraba de sonar, y me levanté de la mesa, cosa que nunca hago, y a responder el móvil, hola, sí, soy tal, hola, Félix, soy Antonio Banderas y me gustaría invitarte al camino, a hacer el camino de los ingleses conmigo. Y yo, ja, 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 qué cachando sois, oye, no sois cabrones, que esté aquí conmigo con mi familia, venga, luego os llamo, tal, no sé qué. Félix, soy Antonio Banderas y me gustaría invitarte a hacer el camino de los ingleses conmigo. Y es un momento que te has soñado toda tu vida, que has preparado el monólogo perfecto para contestar ese director de lujo que te llama, y solo empiezas a balbucear con un bobo de, ¿qué? ¿cómo? ¿mama? ¿qué? Sí, claro, gracias, gracias. O sea, creo que no articulé dos palabras seguidas, o sea, fue muy absurdo ese discurso que tuve, pues me hizo tanta ilusión, o sea, no lo esperaba, no, 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 no está, no te preparan para que te llame un día al modo bar y te diga, quieres trabajar contigo, te llame a Banderas y diga, quiero trabajar contigo, ¿no? Nadie te prepara. Y sobre todo son sueños tan, como tan, que parecen tan inalcanzables y que cuando los alcanzas parece mentira que le toquen, ¿no? Y así fue un poco, con Banderas, y así muchas veces es cuando me llevan a algunos trabajos de estos que me, guau, que me vuelven loco, ¿no? ¿Para qué estabas preparado y para qué estás preparado? Creo que por desgracia, estaba y estaba y pienso que estamos más preparados para los nos, para asumir que no te van a decir que no a una función o a un proyecto o a que no se te cumpla un sueño o no. Creo que hay demasiado no, ¿no? Ahora creo que estoy más preparado para recibir los sí. Desde una posición de mucho agradecimiento, desde algo como de, que guay, claro, las cosas se cumplen y las cosas, y claro que vienen cosas, ¿no? Y no sentirte como malo porque te pasen cosas buenas, ¿no? Sino al revés, sentirte como ese, sentir ese agradecimiento por las cosas bonitas que llegan y sentirte, y saber que eres un afortunado, y saber disfrutarlas, y saber protegerlas, y saber cuidarlas, y saber agradecerlas, ¿no? Creo que poco a poco la vida me va diciendo, me voy preparando más para saber dar las gracias. De una manera de verdad, gracias de aquí, no de gracias de palabra. ¿Significa que la vida nos enseña más a prepararnos para el fracaso que para el éxito? No sé si la vida, creo que la sociedad te prepara mucho para el fracaso. Creo que España, creo que en España hay demasiados nos. Una de las cosas que me gustó de vivir en Estados Unidos fue que tú llegabas y contabas tu proyecto a alguien, o llegabas y hablabas de esto, y aquí, vine a España, quiero ser actor, y hay mucho sí, hay mucho, ¿ah, sí? Hostia, cuéntame, ¿por qué has venido? ¿Ah, sí? ¿Ah, tienes una historia? Ah, cuéntame, vamos a ver. A lo mejor no la montas luego, ¿no? Pero tenías una capacidad como de, si quieres puedes, el Yes We Can, ese famoso que ellos tienen, había una positividad, un algo, que a lo mejor luego no lo consigues, pero sí que hay un primer recibimiento que es como bastante positivo. Bueno, aquí en España, quiero ser actor. Uy, esa profesión es muy difícil, te aseguro, no. Quiero montar una obra, es que quiero montar una empresa. Uy, no, 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 tú no te arriesgues, date, no, 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 no. Es que yo quiero, mejor, tranquilo. Y yo creo que aquí hay demasiados eso, demasiado de eso, ¿no? Bueno, eso, creo que hay demasiados nosos. Toda esa esencia del fracaso a lo largo de estos años, a lo largo de esta vida, es la que quizás más te ha preparado inconscientemente para elaborar el personaje que estás haciendo ahora mismo en una historia de amor. Hombre, al final la vida te enseña, el que piense que la vida, siempre digo, el que piense que la vida, nuestra profesión es así, es bastante iluso, ¿no? Evidentemente tienes que aceptar la vida con sus subidas y sus bajadas, ¿no? Evidentemente el estar bajo es necesario para volver a subir y te prepara y te viene. He tenido suerte para que lo que le ocurre a William, a mi personaje en una historia de amor, no me haya pasado, no he perdido a nadie de esa manera. Y cuando me ha pasado algo parecido, no he caído en los pozos de autodestrucción en los que cae William. Pero evidentemente los conoces, ya sea por experiencia propia o porque lo has visto, ni porque observas, ¿no? Que es una de nuestras funciones como actores, es también observar lo que ocurre afuera para crear personajes, ¿no? Entonces al final, ahora a mis 44 años sí tengo información suficiente para crear a William. ¿Y lo entiendes? Mucho. De hecho fue una de las cosas que me llevó a decir sí a William, ¿no? Cuando lo leí, cuando leí una historia de amor, había algo de él que me tocó. Yo no he caído en el alcoholismo, no he caído en esa autodestrucción que cae William, pero sí he sentido la pérdida de la ilusión, la pérdida de la vida, la pérdida de algo que amas y que se te desvanece en las manos y que nunca más, ¿no? Y ese páramo, ese desierto en el que está William, si lo he... ¿Lo has dibujado? Lo he tocado, lo he arrojado, lo he... Entonces lo he entendido. Por eso transitar, encarnar a William me apetecía, porque muchas veces también los personajes tienen una función sanadora para los intérpretes. Tenía un maestro, Juan Carlos Coraza, que decía que los personajes te llegan, te tocan cuando tienen que venir, vienen a decirte algo, vienen a contarte algo, vienen a hacer algo, ¿no? Y es verdad que atravesando con personajes transitas y sanas cosas, que tú mismo estás sanando de una manera. ¿Qué es lo que más te remueve de esta función? ¿Y dónde está la culpa? Porque siempre se está rodeada y rodeado en todo momento de la culpa. No hice aquello, no hice esto, no hice lo otro. Los culpables son los demás. ¿Yo soy una víctima? La culpa y yo no tenemos muy buena relación, porque no me gusta. Como buen alumno de una escuela católica y como por haber nacido en una sociedad católica, evidentemente la culpa es algo que nos han inculcado a fuego, ¿no? La tenemos ahí y que yo intento estirpar cada vez que puedo y cada vez que veo que se aparece y tal, pues le pongo la mano y es como, fuera, aquí no vengas, aquí no. Porque es algo que es una rosa que pesa mucho y que arrastra y que pesa mucho en general, ¿no? Creo que hay que ver si ya la conseguimos desenterrar de una puta vez y quemarla en la hoguera, así que habría que quemarla en la hoguera. ¿Cómo se libera tu personaje de la culpa? El personaje es que yo creo que la vida le da una segunda oportunidad. Él se agarra a ese clavo ardiendo, a esas segundas oportunidades, que es a mí de lo que más me gusta de esta función, que esta función va de mucho, de esas segundas oportunidades. Él no se separa de la culpa per se, de hecho él cae en el alcoholismo por la culpa, por la pérdida. Pero la vida, que siempre es más fuerte, le pone otra cosa adelante, ¿no? Esta nueva situación. Y es casi la vida la que la empuja a volver a vivir, a volver a agarrarse, a volver a escribir, a volver a... Pero es la misma vida la que le dice. Y él es inteligente y es lo que me gusta, porque es una persona que, aunque sea a casco porro, pero se termina subiendo esa balsa para no terminar de hundirse, ¿no? Porque él está en un naufragio absoluto, ¿no? ¿La balsa que se sube es a la vida de una niña de nueve, diez años? ¿Eso lo podemos contar? Sí. Por supuesto. Vale. Sí, claro. La balsa a la que se sube viene impulsada por una desgracia, la pérdida de su hermana. Una pérdida más que se suma a las pérdidas que él ya ha tenido, a las que ha agarrado. Pero esa brida lleva implícito el tener que cuidar a un ser, a un ser de luz, a un niño, a una niña, que es además lo único que va a quedar vivo, lo único que queda de su hermana, lo único que queda de su familia. Y además es una niña que creo que para William es el hijo o la hija que siempre hubiera querido tener, esa hija, ese hijo que perdió en ese accidente. Y cuando ve en su sobrina, ve encarnado el sueño que él tenía de aquello que perdió. Y evidentemente eso le agarra de nuevo a la vida. ¿En qué ve encarnado Félix Gómez a William? ¿Y en qué ve William a Félix Gómez? Yo creo que lo que más me gusta de William es eso, es esa capacidad que tiene, o esa elección que hace de agarrarse, de agarrarse a esas ganas de vivir, o sea, de volver, de esa inteligencia de volver a renacer. A mí me gusta mucho el animal mítico del Félix, que no es por mi nombre, es porque me encanta ese ciclo vital que él hace en ese saber que tienes que volver a morir, aceptar esa muerte para volver a renacer. Creo que William está ahí, está en ese círculo vital y creo que acepta ese renacimiento. Y a mí eso me gusta, porque ya digo, me gustan mucho las historias de segundas oportunidades, las historias que hablan de curar, de sanar cosas del pasado, relaciones, emociones, lo que sea. Y creo que William está ahí, está en todo eso y creo que una historia de amor está en eso, está hablando de eso, porque además les pasa a casi todos los personajes. Casi todos los personajes tienen en algún momento la capacidad de renacer, recuperar, o sanar, o cuidar, o volver a... Que esta historia de amor te llene de muchísimas historias. Muchas gracias. Y sobre todo que todas te iluminen con esa luz de la que hablabas. Muchas gracias, ojalá, igualmente. Gracias. 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 Gracias.